34. Por una navaja. El 29 de diciembre de 1808 el gobernador de Madrid hacía pública una orden que obligaba a los habitantes de Madrid a entregar a las autoridades cualquier tipo de armas, puñales, sables, espadas, navajas y armas de fuego, so pena de ser condenados a muerte. Estas medidas pronto se generalizaron al resto del reino. En 1810 se crearon unas juntas criminales en todas las capitales de provincia para castigar con la muerte la colaboración ciudadana con la guerrilla. Estas juntas se encargaban de procesar a aquellas personas sospechosas de espionaje, conspiración contra el gobierno, posesión de armas y asesinato. La pena de garrote fue la práctica habitual. Los patíbulos se instalaban en las plazas para escarnio público y los reos que eran ejecutados debían llevar colgado del cuello el arma y un cartel que justificaba su condena. Sin embargo, a la vista del agarrotado que ha sido ajusticiado por una navaja, el motivo parece insignificante y lejos de justificar la pena la pone en tela de juicio. Más que persuadir, indigna a quien lo ve.